Cuarto de guerra en el búnker allá del PRI, en donde Alejandra del Moral acepta que la maestra Delfina Gómez es la nueva, será la nueva gobernadora del Estado de México, dice, dice, acepta su derrota y felicita a la maestra y que seguirá siendo una valiente. Y Llefonso, ¿cómo escuchar este mensaje? Ya de entrada. Justo lo comenté con la candidata antes de que recibiera a los militantes y a toda la gente que le ayudó. La verdad es que yo la felicité porque sin duda fue la mejor candidata en esta corriente. Luchó contra la intervención de un gobierno federal que se metió con todo y obviamente ella encabezó un movimiento genuino prácticamente con el apoyo ciudadano que fue contra la expectativa de que aquí nos iban a aplastar. Una diferencia de un dígito, sin duda, nuestra candidata reconoce el triunfo de Morena, pero bajo ninguna circunstancia, esto significa que su gran esfuerzo de haber reducido una gran diferencia de dos dígitos a esta diferencia que no será mayor a un solo dígito. Así es. Estamos claramente en esta en este proceso este hacia 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 la siguiente meta que es el veinticuatro y creo que el mensaje claro es que no podemos seguir con una participación de menos de cincuenta por ciento en las elecciones. Sí, Lelfonso, si me permites incorporar a esta mesa de debate a la diputada federal por Morena, Brenda Espinosa. Brenda, muy buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches, también saludos, con mucho gusto, hay Lelfonso, y gusto saludarte, compañero decimado, y pues también. Hola, Rita. Y pues también. Hola, Rita. Cuando me invitaron, me dijeron, me dijeron que eras tú, le digo que a ti te quiero y te respeto porque en la mesa directiva ha sido, porque en la mesa directiva ha sido una buena compañera. Ahora aquí obviamente tendremos algunos puntos de vista. Sí, bueno, de entrada, de entrada, Brenda, ¿cómo escuchas? Brenda, ¿cómo escuchas esto que acabamos de transmitir en vivo? La la el momento en que Alejandra del Moral dice la próxima gobernadora del Estado de México será la maestra Delfina Gómez y la felicito. Pues no hay manera de poder enfrentar la la decisión del pueblo mexiquense. Estamos muy contentos, creo que esto demuestra que la ciudadanía está cantando de este esquema de mentiras en el cual pues ha hundido el Estado de México. Se han demostrado que casi cien años, casi cien años estuvieron gobernando un grupo que se estuvo beneficiando. Entonces, la población está despertando, estamos con mucho ánimo, está llegando a la cuarta transformación al Estado de México y creo que eh ya con la amplia diferencia que tenían, pues ya no tenía nada que decir a Alejandra del Moral. Oye, Brenda, igual de amplia o tal vez hasta más amplia la ventaja que lleva Manolo Jiménez en Coahuila. Ahí, ¿cómo verlo? En Coahuila las circunstancias fueron muy distintas, tuvieron de verdad mucha, mucha intimidad. Tieron mucho acosigamiento, estuvo muy difícil esta elección. Tuvieron compañeros militantes que los tuvieron encostados toda la jornada electoral. No permitían que pasaran los vehículos que estuvieran con una placa de su Estado, no permitían la libre circulación. Entonces, estuvo demasiado complicada esta elección. Así es. Y Lefonso, ¿cómo ves? A ver. O sea, mi querida Brenda, mi querida Brenda, cuando llegaron camionetas con placas de Zacatecas y de Tamaulipas, con dinero ilegal, a tratar de hacer lo que hicieron en Estado de México, de comprar votos, pues evidentemente había que, había que frenarlo. Había que, había que frenarlo. Porque venían a hacer lo que están acostumbrados a hacer, a utilizar la intervención del gobierno federal para el comprar el voto ciudadano. Y si realmente la participación ciudadana hubiera sido abrumadora, ni el Estado de México hubiera ganado. Brenda. No, la realidad, la realidad es que en el Estado de México, de verdad, no hay manera de defender el mal gobierno que se ha estado realizando, que en Coahuila fue denunciada con todos los electores, denunciada la camioneta, es una realidad, es una realidad, de eso estará mostrando cada una de las evidencias que se estuvieron evidenciando durante todas las jornadas de estos años. Paco, estoy teniendo dificultades en escuchar a mi amiga, Brenda, no sé si tiene que ver con la transmisión que usted está, tiene que ver con la transmisión que usted está haciendo. Y tal vez es la conjunción de la conjunción de las dos señales vía, si no malentiendos, vía Skype, pero si me lo permiten, Lefonso, aquel punto es, Lefonso, aquel punto es, y lo hacíamos hace un momento antes, antes de que entrara Brenda, preguntaba yo, con esto, ¿cómo queda el camino al veinticuatro? ¿Cómo queda el camino al veinticuatro? Empiezo contigo, Lefonso. Mira, la elección del Estado de México nos deja una una grandísima elección. Mientras la ciudadanía no tome la responsabilidad de participación en las elecciones, seguiremos a expensas de la definición de un gobierno federal que a través de la cooptación del voto seguirás, sin duda, interviniendo en las elecciones. Aquí, una participación del menos del cincuenta por ciento, nos deben encender las luces de alerta que nos pongo al veinticuatro, la ciudadanía debe de tomar su proceso de participación en las manos. Y déjame también comentarte, es clarísimo, es evidente que incluso en el Estado de México hay lugares donde se preveía que iban a ganar Morena con muchísimo, lugares donde hay poblaciones con nivel de vulnerabilidad, y no fue el caso, no fue el caso. Yo creo que el Estado de México, la participación de los sectores de la famosa, de la famosa puta azul, tuvieron una participación muy baja a la que se vio haber esperado. Yo creo que esta elección es un gran referente para cómo se tienen que alinear las cosas hacia el veinticuatro. Si la sociedad civil toma estas lecciones y arriba de un mecanismo de la oposición nos conducimos hacia el veinticuatro, existen grandes posibilidades que este México nuestro destina junto hacia el futuro. Ok, Brenda. Pues vamos felices, vamos con mucho ánimo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está despertando. A pesar de que hubo mucha compra de votos en el Estado de México, la ciudadanía supo responder, tomó una decisión al momento de votar. No permitió que pongan esa compra del voto, porque inclusive con las amenazas que estaban recibiendo de que ya no iban a recibir ciertos programas que estaban dando, pues que ya no iban a a poder recibirlo si se votaran por por el partido del PRI. No sucedió la ciudad de la ciudadanía realmente está teniendo mayor conciencia, está mayor informada, está tomando pues la mejor decisión y vamos más fuertes y con más ánimo para el veinticuatro. Realmente creo que vamos más contabilizados, vamos con mayores condiciones, vamos con mayores respaldos, pero por supuesto sabemos, sabemos que la ciudadanía nos acompaña y que tenemos este respaldo. Perfecto. Voy a hacer una breve pausa, tenemos todavía mucho que platicar con Ilefonso Gajardo y con Brenda Espinosa y si les parece vamos a escuchar en un ratito más los discursos de Delfina y el discurso de Manolo Jiménez en Coahuila y regresamos más adelante con ustedes. ¿Estás de acuerdo, Ilefonso? Sí, lamentablemente me habían dicho, dado que mi amiga Brenda no se había incorporado, que iba a hacer una entrevista contigo. Yo estoy, de hecho, yo estoy, de hecho, en lugar de haber estado en las palabras de mi amiga Alejandra, me programé diferente. Estoy aquí en el, estoy aquí en el headquarter del partido en Toluca, y necesito definir un poco porque tengo gente esperándome, porque como me cambiaste la señal, yo reprogramé mis cosas. No te preocupes, estamos en eso, Brenda, nos comunicamos contigo, ¿te parece? Claro que sí. Por lo pronto, muy agradecido, Ilefonso, siempre que nos respondes y nos das el tiempo. No me estoy retirando. De esta campaña. Ok, 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 nos mantenemos aquí. No me estoy retirando, nada más necesito saber cuánto tiempo para avisarle a la gente que me está esperando, porque como les cambié la señal, o sea, cuánto más vamos a estar en esta mesa. ¿Te parece que hacemos este lapso de quince minutos y regresamos? Va a ser un lapso de quince, entonces puedo ir a hablar con mi gente. Así es, así es, por favor. ¿Y cuánto continuaremos después? Otros quince. Perfecto. Muchísimas gracias, Ilefonso. Gracias. A ver, aquí, esta parte, insisto, de cómo queda después de esto, porque se hablan, unos y otros hablan de elecciones de estado. Los que perdieron en Coahuila hablan de elecciones de estado. Los que perdieron el estado de México, así lo dan, así lo han dado a entender. Elecciones de estado, realmente, inicio contigo, Brenda. Pues realmente esta elección es sumamente importante. El estado de México era el bastión de del priismo, del PRIAN, y al día de hoy pues estamos dándonos cuenta de que no son invencibles, que a pesar de todo, la ciudadanía mostró que quiere un cambio, que quiere la transformación, y que le ha gustado el proyecto de nación. Entonces, sí es importante esta elección del del veintitrés, por supuesto que tampoco nos vamos a confiar para lo que viene del veinticuatro, hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando esfuerzo de cada quien, y confío plenamente también en que la maestra Delfina, a pesar de que está muy contenta, va a tener un gran compromiso con las y los mexiquenses. Así decirle, Alfonso. Yo te diría que, sin duda, cuando se habla de una elección de estado, hablamos de una actitud permanente del gobierno federal para debilitar la democracia, y lo que nos demostraron estas dos elecciones. Y pues, a continuar con con la tarea que nos corresponde a cada quien, y confío plenamente, también en que la maestra Delfina, a pesar de que está muy contenta, va a tener un gran compromiso con las y los mexiquenses. Así decirle, Alfonso. Yo te diría que, sin duda, cuando se habla de una elección de estado, hablamos de una actitud permanente del gobierno federal para debilitar la democracia. Y lo que nos demostraron estas dos elecciones es que el Instituto Nacional Electoral dio una vez más electoral, dio una vez más una prueba de cómo la ciudadanía responsable de las elecciones, ciudadanía responsable de las elecciones, da esos resultados esperados por todos. Ojalá esto sirva como mensaje para que no se siga atentando contra uno, a organismos que nos ha costado a todos. Y en ese sentido, yo creo que la prueba del ácido va a ser, y escuché el debate anterior que tuviste con la presentación de otro compañero diputado federal, donde hablaban, federal, donde hablaban de que, de que uno de los temas que va a mejorar en el Estado de México, que sin duda tiene que mejorar, el tema de seguridad. Pero lamentablemente vemos la última publicación de organismos internacionales, de organismos internacionales, donde las de las diez ciudades más conflictivas y violentas del mundo, ocho son mexicanas. Y adivina qué estados están ponteando a los niveles de delincuencia. El Estado de Colima, de Morena, el Estado del Michoacán, Morena, el Estado del Michoacán, de Morena, el Estado de Guerrero, de Morena, el Estado de Sonora, de Morena. Entonces, pues por más que queramos creer que esto es un cambio, realmente la manera como yo lo veo es una regresión. Caray. A ver, déjame preguntarles, Isla Alfonso, más allá de si fue elección de Estado o no. Estas elecciones dejan, dejan elecciones. Te pregunto, Isla Alfonso, ¿qué falló y por qué falló la oposición? Yo creo que del punto donde arrancamos, que del punto donde arrancamos, de una candidata que lo dio todo, que salió con todo, que no tuvo ninguna, que no tuvo ninguna respaldo por parte de un gobierno estatal, lo cual así debe ser en las elecciones. El gobernador no tenía por qué meterse, sería ilegal que se metiera, pero tuvo que confrontar una pelea muy desigual. De hecho, lo vamos a observar con las denuncias en delitos electorales. Se rompió el récord de la cantidad de gente que se agarró, la cantidad de gente que se agarró, infragante, manejando efectivo en las calles y con violaciones al derecho electoral. Pero si voy al, ¿qué falló? Una falta de participación. Cuando decimos es que la gente tomó la decisión, pues es la gente, la gente que evidentemente se trabajó en los municipios de Petrobras de Morena, pero realmente una tasa de participación del menos del 50%, pues realmente nos está realmente nos está reflejando que necesitamos hacer más trabajo con la ciudadanía para que los rombos de un estado tan grande como el estado de México sea representativo, el estado de México sea representativa la elección. O sea, cuando menos del 50% del electorado votó y de ese 50%, un poco más de la mitad tomó la decisión, estamos hablando que el futuro del estado fue decidido, estamos hablando que el futuro del estado fue decidido por 25% de los electores. Ahorita que hablabas de esto y de Afonso, falló y de Afonso, falló y te lo pregunto porque así lo siento, falló el apoyo a Alejandra del Moral, falló el gobierno, el gobierno estatal, yo sé que sería ilegal apoyarlo, pero al final cuentas, mismo partido, falló la alianza, yo no vi la misma fuerza en acción nacional, por ejemplo, en acción nacional, por ejemplo, perdieron el corredor azul, el corredor azul. Mira, yo ahora que estoy en un proceso visualizándose al 24, como tú sabes, he levantado la mano. Es correcto. Inspirando a ser el representante a la candidatura presidencial de la alianza. Lo que yo observo es cuando los movimientos reales son acogidos por la sociedad civil bajo un programa de un gobierno de coalición bien establecido, de un gobierno de coalición bien establecido, los partidos políticos hacen su trabajo, pero es el entusiasmo ciudadano y de una sociedad que quiere controlar y dirigir el combo del país es lo que hace la diferencia. Por eso, frente a una semana que seguramente empezarán a tomarse las decisiones para definir el proceso, para seleccionar el candidato de la oposición, va a ser fundamental hablar sobre el proyecto de nación, sobre el programa de nación, para realmente mandar un mensaje a la ciudadanía, que eso no es, que estas no son alianzas electoreras, son alianzas para mejorar el combo y el grupo del país. Gracias, Elifonso. Brenda, a ver, eso en el Estado de México, en Coahuila, la misma pregunta, ¿falló en este caso la coalición de Morena con el PT y con, bueno, evidentemente falló desde ahí, porque ni siquiera juntos estuvieron hasta el final? ¿Falló? ¿Cuál es la lección que deja Coahuila? Considero que la lección que nos tiene que quedar a las y los que participamos en el movimiento de la izquierda, es que tuvimos dos escenarios distintos a la vez, por la elección que estuvo en el Estado de México, que fue una elección de unidad, que desde un inicio se marcó la ruta, dijeron vamos a trabajar en equipo, y en cambio en Coahuila fue diferente. En Coahuila no hubo esta unidad que todas y todos anhelábamos porque veíamos las grandes posibilidades también que veíamos de ganar Coahuila en el caso de que fueran en unidad, no fue la situación, y considero que es a lo que tenemos que recapacitar todas y todos, que la ambición por un cargo es lo que muchas veces puede llegar a perjudicar el proyecto. Ahorita Coahuila se queda con un gobierno que considero que no lo va a saber representar y que lo que respecta para el dos mil veinticuatro tenemos que salir más fortalecidos y que nos damos cuenta que el divisionismo y que la la ambición por un cargo es lo que puede llegar a perjudicar. Entonces, yo creo que los resultados que obtuvimos en el Estado de México son muy buenos, son muy positivos, y viendo los resultados que se obtuvieron en Coahuila, creo que ha habido un avance por parte de la izquierda también. Vaya, vaya, vaya lección, insisto, Brenda, que les deja en Coahuila, porque esto, en estos doce meses que quedan en el camino al veinticuatro, no lo pueden, no lo, no lo pueden volver a repetir. Es correcto, es correcto, es algo que tenemos que tener muy, muy claro, que no se puede volver a repetir como bien lo dices. Tuvimos este claro ejemplo, esta gran lección, en un mismo momento, que tal vez todos hubiéramos deseado que también se ganara Coahuila, veíamos grandes posibilidades, pero tuvo que suceder, y yo creo que de esta manera también salimos ganando. Muy bien, rápidamente, hablaba hace un momento el de Alfonso Guajardo, del camino al veinticuatro, ya con estos resultados, con estas perspectivas, a partir de mañana, va a cambiar el panorama, bien lo mencionaba el de Alfonso hace un momento, va a cambiar, a partir de mañana, del primer minuto de mañana, ya estarán todos los ojos, todas las miradas, todo el ímpetu hacia las elecciones presidenciales, cómo abordarlas, cómo evitar que no canse a los mexicanos, el tema político, y la Alfonso. Yo creo que justamente lo que tenemos que tener claro, es que la gente no quiere simplemente escuchar de los políticos, de la formación de alianzas con propósitos de ganar cargos, lo que se tiene que poner en la mesa, es el diseño del país, el compromiso que hacemos para un futuro, no sólo basado en un proyecto de criticar lo que se ha hecho mal por parte de un gobierno federal, sino olvidar, independientemente de los errores que ha habido, independientemente de los errores que ha habido en política pública, poder poner en la mesa cuál va a ser el cambio, la estructura del Estado mexicano, para garantizar un equilibrio de poderes, un respeto democrático, un respeto democrático, un aplanamiento de piso parejo para que todos los mexicanos sean iguales frente a la ley, y aquí, dejando claramente establecido, este país sigue siendo un país de capitalismo de cuates, si no veamos las cercanías, si no veamos la cercanía de cinco o seis empresarios, con condiciones especiales, con licitaciones públicas, con asignaciones directas de contratos públicos, aquí el pequeño y el mediano empresario se sigue topando con la pared, porque aquí no ha cambiado nada, ni en los últimos 30 años, ni en los últimos cinco años, los mexicanos, independientemente de donde nazcan, tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades, y si bien estamos todos de acuerdo con los programas de apoyo social, esos programas deben de ayudar a la gente a poder construirse a sí mismos para diseñar un futuro diferente. Este país necesita que lo que a veces se critica en las mañaneras, que es el aspiracionismo, no sea más que la fuerza que nos impulsa a darle a nuestros hijos un mejor futuro del que vivimos nosotros. Claro, claro. Mismo, a ver, antes de pasar con Venda, si me lo permites, el gran reto para el 24 en el caso de Vapor México, ¿es MC? Yo creo que MC le quedó clarísimo que la sociedad se echó encima en esa declaración Cristiano Cheturisky y el coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados cuando salieron y básicamente se entendió que venían a apoyar el movimiento de Morena. Eso les quedó clarísimo. Y si MC no recapacita, va a quedar perdido en el espectro electoral del 24. No representan, y así que ha quedado claro, un porcentaje significativo para ser una fuerza política nacional. Y realmente piensan contribuir al futuro de este país, deben de redefinir cuál va a ser su postura hacia el 24. Así es, Brenda, tu postura. Así es, Brenda, tu postura al respecto tanto de el tema del camino al al 24 como el tema de MC que también para Morena es importante. Pues mira, considero que para el ya perdimos ahí a Brenda. Perdón, no, ya listo. Este, perdón, lo que pasa es que considero que para el 24, ¿qué está observando la ciudadanía? ¿Qué es lo que están viendo, no? Pues dos propuestas, la propuesta de Morena con el proyecto de Nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la otra propuesta, que también yo creo que a muchas y muchos no nos queda claro, que lo único que vemos es, ahora sí que, pues es el odio, es el rencor, es señalamiento, pero no vemos cuál es la propuesta, ¿no? Simplemente volver a un esquema caduco, antiguo, que simplemente beneficiara a un sector y que los demás mexicanos nos veíamos perjudicados, veíamos la desigualdad, veíamos el apoyo a las empresas, pero no se veía al ciudadano, no se escuchaba al ciudadano que estaba en su casa, o al sector salud, o a la seguridad. Con Felipe Calderón, ¿qué fue lo que sucedió? El país volvió un cementerio, y no había ninguna otra propuesta más que atacar fuego contra fuego. No hay... No ha cambiado eso, Brenda. ¿Perdón? No ha cambiado esa situación, seguimos siendo un cementerio todavía más grande, ¿eh? Ha crecido. Pues más bien, se ha propuesto que se logre atacar desde las conciencias, no solamente es atacarlos, sí se tiene que poner atención a la seguridad, y por eso es que se le ha dado presupuesto y recurso a la Guardia Nacional. Pero también se tiene que atacar desde otra parte que es concientizando, otra parte que es concientizando a la ciudadanía. Y es en lo que se está haciendo. También por ello es que es en lo que se está haciendo. También por ello es que está en los programas sociales. Entonces, es un trabajo, entonces, es un trabajo que realmente se tiene que trabajar, pues, desde todos los ángulos. Y es lo que está haciendo Morena. En cambio, lo que vemos con la oposición, no se ve ningún tipo de propuesta. Movimiento Ciudadano, pues, ¿qué te podría decir de Movimiento Ciudadano? Tienen mucho, mucho que yo los veo que coinciden con la derecha, más sin en cambio también están buscando sus propias conveniencias, ¿no? Para el 24. No les convence estar aliados con el PRI, no les convence estar aliados con el PAN. El PRD sabemos que está en un proceso de desaparición. Entonces, yo los veo que ellos están viendo por su propia ruta, pero los veo muy alineados hacia la derecha. Correcto. Bueno, no sé si quieras agregar algo, te vi sonriente, Irons Bonzo, no sé. Es que yo aprecio mucho a Brenda y una vez que yo logre mi propósito de poner en la mesa mi proyecto de nación, estoy seguro que voy a contar con su apoyo. Ándale. Ahí queda Brenda, entonces. Gracias. Gracias. Te mando un saludo, Brenda. Me respeto y me aprecio. Estamos en proyectos distintos, amigo. Brenda Espinosa, diputada federal por Morena, el de Afonso Guajardo, diputado federal por el PRI. Les agradezco a ambos este tiempo y su participación, que siempre es importante, ilustrativa, aquí en Voto por México. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Brenda. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.